¡Alejandro! ¡Uno! ¡Número 5! ¡Jenemis! ¡Speria! ¡Solveris! ¡Pambo! ¡Ibón! ¡Santo! ¡Iglesia! ¡Nueve! ¡Dito! ¡Aranza! ¡Sino diez! ¡Pablo! ¡Morales! ¡Número 6! ¡Eranco! ¡Gracias! ¡Morales! ¡Gracias! 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 ¡Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Final, que edad tiene esa señora, todo el partido cantando, y está, primerísimo, aplaude, canta, entra. Esta es la pasión por el deporte que queremos en Uruguay. Es casi imposible, pero casi imposible. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir peleando por esta serie, entonces si tenemos una chance mala vamos a pelear. 1, 2, 3, ¡aguá! Para pasar, para pasar, pasó, 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 arriba, 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 arriba Aguada, le tira Aguada, 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 da un paso más en la búsqueda del sueño del campeonato. Triple para Aguada, el de menos nombre aparece en la definición, todos van sobre él, al niño. Y ahora está 3 a 2 arriba, defensor, y ahora quedó Champions League. Ahí está, sí, sí. ¡Aleandro! ¡Abajo está! ¡Golazo! ¡Va a tirar Leandro! ¡Aaah! ¡Enchufadito no! ¡Enchufa! ¡Aaah! ¡Son triple de Aguada! La tiene Muro, arranca, capa, frena, avaga, sube, tira. ¡Gol! ¡Alejando lo muro, pobre! Salvo que hagamos muy mal las cosas en el partido está, pero esto sigue, y nosotros tenemos que, si podemos, mantener la ventaja amplia. ¡No nos regalen, pobre! ¡Vamos! Tirar del partido, señoras, señores, ¡ahual! 9-1-7-4 ¡Gol 17! ¡But! ¡UUU timeframe! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay ay 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 ¡Tremendo! señores, señores, Aguada se va a motiqu Topia ¡Ay ay 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 13! Leandro lo festeja. ¡Biligarraute! Aguada tí improve la Aboge con pata. ¡Don Rordu persecution señores! Si son de Aguada, pueden perfectamente, por lo menos, esbozar una sonrisa. Empiezo a quedar con la fiesta, que empieza ahora, y Dios sabrá cuándo termina. Hay que ver caras, hay que ver pibes, hay que ver abuelas, hay que ver gente grande de verdad. Así es Aguada, popular y pico en el deporte urbano. ¡Ay campeón! ¡Ay campeón! ¡Ay campeón! ¡Se va a ser el básico urbano! ¡Se tigre de otro final! Y estoy relatando un momento histórico, se acabó, se entrega la fiesta a Aguada, campeón. ¡Se entrega la fiesta a Aguada, campeón del básico urbano! ¡Momento máximo histórico cumbre! ¡Esta es la locura personalizada también en este momento! ¡Aguada, campeón del básico urbano! ¡Que esplode la boca! ¡Aguada, campeón! ¡Aguada, campeón! ¡Aguada, campeón! ¡Aguada, campeón! ¡Aguada, campeón! ¡Aguada, campeón! ¡Aguada, campeón!